Bueno, y un clima emotivo, jaranesco también en la radio, ¿verdad? Hay un poco de cada cosa. Jarana, ese momento de la alegría, las risas, el llanto, todo junto. Claro. Eso, que uno se pone contento por lo que le viene a Ilsa, ¿no? De una decisión tomada. Totalmente. Bueno, la por vos. Es bueno, ¿no? Porque ella es algo que, bueno, lo meditó, lo pensó, lo costó, pero la familia también quiere compartirla y tiene derecho. Y nosotros que la vamos a extrañar, ¿no? Con todos estos años. Podría haber pensado un poco en nosotros también. No, sí. Muy egoísta de su parte, ¿no? Realmente, ¿no? Bueno, o sea, pero no nos podemos poner en esa postura. Si cada uno piensa en lo que le sirve a uno y no... ¿Y a su familia? ¿Y a su familia? O sea, ¿dónde va a ir a parar el mundo, realmente? Y la radio menos. Y la radio, no sé. Bueno, pero estuvo un montón de años con nosotros, por favor. Para todo esto, estaban todos muy preocupados por el protagonismo de Clavijo ahora, si Ilsa no está. ¿Dónde está? Juan está de vacaciones, supongo. Sí, está de vacaciones. Y porque él se va, supongo que al Olimar, porque hay fiesta, ¿no? Sí, hay fiesta, sí. Hay muchas fiestas en todas... De esta semana, sí. En todo lo largo y ancho de nuestro hermoso país, en esta penillarura levemente ondulada, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo, americano? Me falta el gurichito ahí. ¡Ah, boludo! ¡Mirá, Lopecito, Lopecito! ¡Qué linda entrevista esa, por favor! ¡Qué divina, ese niño! Ese botijita, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, sí. ¿Pero cómo no los voy a conocer, muchachos, pero? Sí, 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 sí. ¡Qué belleza! ¿No lo tenés? No, no. Ah, iba, iba, bueno, Lopecito ahí, en un auto, por una ruta, y se encuentra un botija que venía de la escuela, o iba para la escuela, un botijita chiquita. No, no, Sato, no, igual no, porque dura como 10 minutos, no, no, no. Te lo busca la gente y que lo mire la gente sola. Este, porque no, no. Este, en este caso, no, no. Es simpático, pero... Es largo. Es largo. Bueno, lo encuentra la ruta. A ritmo, a ritmo de encontrarse con alguien en la ruta, una ruta. Y se ponen a charlar. 73, la ruta 73, allá de no sé dónde, y se ponen a charlar y están 45 minutos con el guacho, ¿no? No, y después, cuando hicieron el sonrío homenaje... Claro, apareció, ¿no? Fue Lopecito invitado y apareció como sorpresa el niño, y también fue un show. ¿Niño de qué edad? Y 10, tendría. Y 10 años, por ahí. Pero un encanto, el niño, muy simpático. No vi mucho americano allá, porque... No, pero esto sí, yo tampoco. No, no, claro, pero trascendió americano. No, es claro. Está trascendió americano. Llegó a redes sociales, se compartía y todo. Claro, americano está en ese horario de los domingos de mañana, ¿qué? Como en la Santa Misa, que también nunca pudo. Bueno, la Santa Misa está mucho antes. Está antes. Qué clavo, la Santa Misa, qué frustración. Que yo me agarraba, por favor. ¿La siguen dando, la Santa Misa? Yo qué sé, no sé. ¡Eh! ¡Ah! Mirá qué felicidad. Mirá cómo van, mirá cómo van. Están pasando unos perros por la rambla, sacando la cabeza por la ventana. Sacando medio cuerpo. Esa es la camioneta de la felicidad de los Golden. Sí. De los Golden Retrievers. Y que los sacas, ¿cuántos años? Veinte mil. Sí. Yo me acuerdo que cuando era niño, era un clavo, porque los domingos yo me levantaba con ganas de ver televisión. Al llegar los dibujitos. Y tenías el clavo del cura ahí, las canciones de mí. Claro, yo pertenezco a una generación que en mi niñez, si querías ver tele, bueno, te tenías que adaptar a lo que había. A los horarios, además. No sé, no, no, claro, pero la programación para niños era muy limitada realmente. Muy escasa. Cine Baby querías ver. Sí, Cine Baby. Tenía Cine Baby, pero Cine Baby era a las 10 de la mañana. Lógico, mirabas Cine Baby, pero arrancaba tarde. Si te levantabas un día a las 8, y tampoco tenía sentido salir a la calle, porque no había nadie en la calle. Un domingo a las 8 de la mañana. Y si es invierno, ponéle... Bueno, entonces, prendías la tele un domingo y te encontrabas ahí con el cura y la mina de las canciones con la guitarra, viste, y ya me pego un tiro en los huevos. Pero ni siquiera los tenías, viste, a la altura de poder pegarte. O sea, no conocías el concepto. Creo que me acuerdo siempre de la propaganda, digamos, el promo de la Santa Misa se ve emitida a la hora de 8.30. Y me imagino que en esta fecha había que hacer programación extendida. Debe ir hasta las 12. ¿Siempre fue en el mismo canal, la Santa Misa? Sí, claro, en 4. Siempre en 4. ¿Y por qué mirabas? ¿Qué dibujitos arrancaban ahí? No había nada. Es lo único que había, claro. Claro, lo único que tenías era eso. ¿No estaba Horacio y Gabriela esa hora? No, los sábados. Ah, era los sábados. No, pero eso fue después igual. Horacio y Gabriela... No, 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 éramos cuando nosotros éramos niños. Sí, sí, sí. Pero tan chicos. Bueno, no sé qué... Es bastante contemporáneo a Cine Baby. Requete sábado. Sí. Me parece que era bastante después. Sí, no, el fin es de los 80. No sé. Pensé que era más... No, no, no. Era, de hecho, se había armado una programación linda. Tenías los sábados de mañana en Canal 4, dos, tres horas de dibujitos. También después el 12 se enganchaba después. Tenías ahí como una especie de enganchado. Los sábados eran bastante decentes. Podías mirar televisión casi todo el día y no tener que interactuar con otra gente. No, esa cosa horrible que es interactuar con personas. Yo miraba temprano dibujitos, pero de lunes a viernes, porque iba de tarde. Y el que arrancaba bien temprano era Canal 5, que tenía... El hombre elástico. La pandilla de un gato, el hombre elástico, el escubidú. Yo cuando me rateaba, ahí lo alcanzaba a ver. Pero siempre era horrible porque... ¿Ya te rateabas a la escuela, Gonzalo? No, bueno, yo tenía... No me iba bien en la escuela. Entonces, a veces, o estaba enfermo, o a veces tenía días que no quería ir a la escuela. No, no quiero ir. Bueno, no. No, sensato. No tengo nadie de la escuela. Bueno. Para mí era muy poco. Eran pocas veces que yo disponía de ese comodín, ¿no? Era como esa pelea que la peleabas, no sé, seis veces en la... Cinco veces en la semana y capaz que la ganabas una cada dos, tres semanas. No, la sabía administrar, digamos. Ah, bien. Cada tanto encajaba una de esas, digamos, ¿no? No, no. Era... Bueno, y tal. Pero siempre era como una sensación de insatisfacción, porque vos te enganchabas con los dibujitos. ¿Y después? Y a las diez de la mañana se cortaba y te venían todos programas horribles, cosas inmirables. Eso cuando... Porque el cinco, claro, el cinco tenía un ratito de dibujitos. Sí, después ya no me acuerdo. De tarde, me acuerdo, estar enfermo y querer ver televisión era una cosa espantosa. ¿Qué daban de tarde? ¿De tarde? Yo recuerdo mucho de mirar el diez, creo, y era todas esas series como el show de Vilcóv. Ah, bueno, no. Ahí tenés un enganchado que estaba divino. Un enganchado que yo me acuerdo que mi madre se iba a trabajar y me dejaba el cepillo con la pasta de dientes puesta arriba de la tele para que no me olvidara que me tenía que lavar la tele. Y a veces ella llegaba y yo seguía sentada mirando televisión y se había secado la pasta del cepillo de mi madre ahí, güey. Bueno, no. Ahí cuando daban el show de Vilcóv y estaba Matlock, Jackie McKay y Tommy Jerry. Ah, pero eso estaba bueno. No, no, eso era lindo, pero esto estamos hablando ya, década del noventa, en TV. Esto era más adelante. No, no. Ahí ya tenías una oferta televisiva que te durabas aguantada sin mirar novela hasta las cuatro o cinco de la tarde podías llegar, tirar con suerte. Sí, sí. O hasta las tres, quizás. Después ya entrabas ahí en el pozo de la depresión de la novela que era para pegarse un tiro, digo, pero más o menos eso tenía. No, no, pero las épocas de la televisión a las cinco y media de la tarde eran muy crudas. Y los fines de semana tenías esto, las santas. ¿Y hoy qué hay, por ejemplo? Sigue habiendo novelas de tarde. A tele. Supongo que sí. O sea, el horario que no estamos trabajando. Ahora, por ejemplo, lo que pasa es que tenés el informativo. Están los programas estos de Algo Contigo y la voy a esta boca mía. Está Rial. Está programas, programas. Lo que pasa es que los niños ahora tienen cable, dijime. Digo, tienen cable, tienen Netflix, tienen lo que sea. Es un programa cultural, viste, que los bachos no se enganchan. Pero para niños ahora, ¿qué hay? Para niños ahora. Y hay programas para niños seguro en los fines de semana relativamente temprano. Los domingos de mañana en el 12 sé que pasan películas de animada. Cerca al mediodía, sé con las 11, las 10. Ahí se quedan la cama, dibujando, dibujito. Le llevan el bacolé, le llevan el bacolé a la cama. ¿Vos decís de lunes a viernes a todo? No, en general. En general. No, porque creo que de lunes a viernes nada. Sábados y domingos de mañana tenés dibujitos. Me parece que ya... Entre semana no. Y yo creo que los canales abiertos saben que los niños no son su público. Sí, pero tienen, el canal sí que tienen. Algo deben tener, digo yo, pero no, los niños ya no son su público. Debe ciudad que lo que pasa de mañana a todos los días, algo así también. Pero después no... Pero bueno. Claro, lo que pasa es que YouTube también ofrece una... Tiene una oferta de... Sí, YouTube o las plataformas de streaming. Muestra, las plataformas digitales, el cable mismo. El cable tenés en todos lados. Tenés canales. Tenés varios... Varios canales de señales de cable, digamos. O sea, a ver. Sí. Mientras que hace 30 años vos tenías dos, media hora, una hora de dibujitos por día. Hoy ya tenés cinco señales que tienen las 24 horas al día. Cinco señales, más o menos, ¿no? Sí. Discovery, Nachillo. Cartoon Networks. Nick, Nick Jr. Nick Jr. Disney, Disney Jr. Y donde tengas el paquete de Boomerang, Tooncast. Tienes 10 canales de... No, acompáñenme a escuchar esta triste historia. Pero una cosa era Montevideo. Yo pasaba mucho tiempo en Durazno. Gracias a todos. Y en Durazno se veían dos canales. La red de televisor a color y el Canal 5. El Canal 5 sí arrancaba su programación a la hora que la arrancaba. A veces con programas culturales, a veces con dibujitos. Pero la red empezaba a las 6 de la tarde. Con las novelas de Andrea del Boca. O sea que saliste fanático de Andrea del Boca. Parla negra. Yo no puedo decir que no miré ninguna. Yo las miré todas. Todas de Andrea del Boca. ¿Quién era su Alan? Gustavo Bermúdez. Gustavo Bermúdez. Gabriel Corrado. Claro. Celeste. Siempre Celeste. Creo que tuvo 3 temporadas. ¿Y ese con quién era? Con... No me acuerdo. No, pero era uno de ellos dos. En esa época no salía de ahí. Gabriel Corrado me parece que es de Perla Negra. Porque es más moderna. Y yo me acuerdo que mi hermano nació en la época de... ¿De Perla Negra? De Perla Negra, creo yo. 90 y algo. Celeste siempre Celeste hizo 3 temporadas. ¿Siempre era ella o cambiaba la trama? Sí, no sé por qué te dije 3 temporadas. Porque me parece que era Celeste. Y después fue Celeste siempre Celeste. Y después vamos arriba Celeste. Celeste. Vamos arriba la Celeste. Y después hoy Celeste. Con naranja. Bueno, no recuerdo bien. La primera Celeste. La primera Celeste, claro. Y después vino Celeste siempre Celeste. Pero era la misma Celeste que estaba más grande. Ella casaba con el galán. No lo sé. Es con Gustavo Mermúdez. Con Gustavo Mermúdez. Ahí está. Y después fue con Gabriel Corrado. Y después no me acuerdo mucho. Yo sé todas las que no me dejaban mirar. Celeste se separó. Entonces apareció el galán. Celeste se separó. Mirá como, no sé. Celeste más azulada. La Bridget Jones de ahora, capaz. No sé. Mucho llanto en esas novelas. Mucho llanto. Andrea de Boca era una buena lloradora. No, para eso no estaba Grecia Colmenares. Grecia Colmenares, otra buena lloradora. También. Que esa el galán era uno que jugaba al tenis. Un ex jugador de tenis. Nalo Andián. No. Gato Gaudio. El marido de la Flop. No, ese es Sabatini. Y en la tenista fue ella, Gabriela. No. No, es un actor. Sean McEnroe. Paren de decir golazos. Patata Claire. Yo estuve con Patata Claire que una vez en un aeropuerto. ¿Vos hablaste de una voz en el teléfono? Hablamos mucho. Venía de Roland Garros. No, para. Guillermo Vilas. Una voz en el teléfono. Guillermo Vilas no estuve. No estuve. No estuve. Estuve con Patata Claire. No, preguntaba de la novela. Patata Claire venía a jugar acá. Ah, no. A Carolina Gospaleo. A los que organizaba. ¿No estuviste con Patata? Yo estuve con Patata. Debo Pérez organizaba. En el Charles de Gol. Patata, tampoco de San Iloa. Ayúdame un poco. Quería comprar leche de almendras. Así como. Porque la hija tiene intolerancia a la lactosa. ¿Y tanto hablar en el aeropuerto? Y le aconsejé un poco dónde podía comprar, en fin. ¿Y vos por qué sabías dónde se vendía leche de almendras? No, ni ni ni. La verdad ni puta idea, pero... Pero no le vas a decir que no sabés. Que le voy allí a Patata. ¿Qué patata Claire? ¿En Topacio? No sé, ni idea. ¿María de nadie? No, no sé. Es que no sé, pero... Qué buen momento. Qué gag que sale todos los años. Es de los parodistas cuando empiezan a nombrar todas las novelas, ¿no? O si no, que te van actualizando el día a día lo que va pasando con la novela. ¿Me entendés? Sí. Y bueno, que empiezan con eso. Eso es como una piedra topacio. Pero celeste que no sé qué. Y entra a nombrar. Como un cristal de la leonela. Claro, si uno de uno atrás otro te arman como la novela dentro de la novela. Y después a veces te... Yo de eso no hablé con Patata Claire. ¿No? No. No, no hablé de eso con Patata Claire. Martín Bossi, por ejemplo, jugaba al tenis. Sí. ¿Pero te encontraste a Martín Bossi? ¿Vos te lo encontraste? ¿Te lo encontraste? A Martín Bossi nunca me lo encontré. ¿Al que me encontré? ¿Sí saben? ¿A quién? ¿A quién? ¿Al tenis? A Patata Claire. Al Batata. Que me parece que tiene medio... Capaz que es medio una infidencia esto que voy a contar, ¿no? Pero bueno, me parece que medio tiene pica con frana. Que no me encontré con frana. ¿Y cómo sabes que tiene pica? ¿Y porque...? ¿Te habló mal de él? Batata. Vos me preguntás por Batata. Sí, yo me lo encontré. ¿Te dije no? No, no. Si hablaste mal. No, no me contaste. Él me dijo, no, su majestad. Nombró a frana como diciendo, va, el preferido de... Ah, no. Ah, el preferido de los jefes. La verdad es que comenta mucho mejor Bufrana que Batata Claire. Yo no se lo dije esto. No se lo digo, pero yo no sé si les dije que me lo encontré a Batata Claire. Sí, 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 no, tío. Jorge Martínez. Ese. Jorge Martínez. Ah, Jorge Martínez. Jorge Martínez. Ese había sido jugador de tenis. Ah, claro. Jorge Martínez, sí. Sí, que acá casi se comen un par de bifes en el long tenis, una Davis en el 94, que Uruguay dejó, pasa a la zona mundial y elimina a Argentina acá en el long tenis. ¿Quién Batata? ¿Batata? ¿Vos sabés que yo no sé si está Batata? Le tendrías que haber preguntado, porque yo no sé si le dije que me lo encontré a Batata. Sí, 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 lo contaste. Eso, la verdad que no, quiere mucho Uruguay, Batata. Me dijo, no, tengo mucha inseguridad. Y le digo, no sé, Batata, porque no, bueno, una pareja de niños. ¿Vos le hablabas de Batata? No, 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 le decía a señor Clark. No sé, señor Clark, depende, digo, no sé si hay tantas situaciones. Bueno, y ese año es el que después Uruguay juega contra Austria. Una Austria con Thomas Muster. Duramos poco. No me encontré a Thomas Muster, no, no. Al que me encontré una vez en el aeropuerto se muere, se muere, se muere, se muere, se muere. A Batata Claire. Venía Roland Garros y estaba con uno que había sido entrenador de cuevas. No me acuerdo el nombre, porque la verdad yo estaba tan... Oblumilado. Porque yo me siento, viste, estábamos tratando de agarrar internet, wifi. Ah, te sentás, mirá. Sí, cuando tengo oportunidad, y estoy ahí en el char de gol y de repente me quedo con este hombre y le digo, vos escuchá, esta persona que está acá abajo, yo no encontraba a cada conocido, yo lo conozco. Y cuando se levanta, le digo al otro, es Batata Claire, ¿no? Es Batata Claire, me dice. Y ahí después cuando volvió, nos pusimos a charlar con Batata Claire, les dije. Sí, 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 sí. Ahí en el char de gol. Él venía de Roland Garros. Estás casi como Mariano. Yo venía de, yo venía de, no me preguntaron, venía de Amberes, que me habían robado todo. O sea, mirá lo que es el destino. Me robaron computadora, una consola, micrófono, una GoPro. ¿Dónde te robaron, Gonzalo? Un iPad. Pero gracias a eso conocí a Batata Claire. ¿Y quién te saca lo bailado? Y me pidió leche de almendras. ¿Dónde comprar leche de almendras para la vida? O sea, Dios da y quita. Quita y da. Me quitó muchas cosas materiales, pero espiritualmente. ¿Y qué te dejó espiritualmente? ¿Y te dejó una batata? ¿Qué te dejó espiritualmente? Bueno, batateamos un poco ahí con batata. O sea, yo la verdad que subí al avión con toda la ilusión de que, de sentarme cerca de batata. Pero él se quedó antes en el avión. Se quedó en primera. Se quedó un ratito antes. Claro. Yo caminé, 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 caminé. Creo que estaba en otro avión incluso. En un momento salía al aire libre. Viajaba en una zona con toldo. Tenía un carretero. Y lo bueno, González, que no tenías equipaje. Ibas rapidito, pero no tenías que cargarte. Ah, lo bueno, no. En ese sentido, sí. Porque estaba livianito realmente, ¿no? Porque, bueno, me robaron. Pero después, tuve la suerte de ahí, en el char de gol. Sí. Conocí a Batata Clare. La memoria te robaron, González. La verdad que fue un momento muy lindo. Hablamos de tenis, cosas. De esas cosas que hablás con Batata Clare y de leche de almendra. Digo, lo que le pasa a todo el mundo. ¿Cuánto te encontrás con Batata Clare? A Jorge Martínez no te lo encontraste. A Jorge Martínez no, no me lo encontré. Pero me acuerdo que los relatos de... Ustedes capaz que eran chicos. Vos no lee... Es el otro extremo. Capaz que eras muy grande y ya estabas en otra. González, tenemos la misma edad. Pero fue una final muy recordada de Copa Davis. No es final, digo, porque no es final. Pero fue una serie muy disputada. Todavía con un Uruguay, con Diego Pérez, con Marcelo Filippini. Y medio que se fueron las manos. Estaba re pesado el ambiente. Y recuerdo que en el relato televisivo nombraban a Jorge Martínez. ¿No fue que volaron las sillas y todo? No, no, no. Estuvo espesísimo. El deporte blanco que se puso negro. Yo estoy convencido que fue... Casi seguro que es en el año 94. Porque en el 94 yo... Me acuerdo comentar con un compañero de clase. La llave esta con Austria. Y Uruguay estuvo muy pocas veces en la zona mundial de la Davis. Me acuerdo, no me acordaba que lo protagonizaba él, el lío. Jorge Martínez estaba. Estaba porque yo tengo ahí como un coso que... Sí, sabía que era tenista. No me acuerdo de los jugadores que estaban. Capaz que estaba todavía un... Un Vilas, no. ¿Quién te dice? Capaz que un Batata Claire. Puede ser. Yo la vez que lo encontré no le pregunté. Ojo, lo podés llamar. ¡Qué lindo! ¡Pero qué lindo! Dice Batata cuando relata. Bueno, y Jorge Martínez hizo llorar mucho a Grecia Colmenares. ¿Qué? Era su coprotagonista. ¿Por qué? ¿Pero por qué la...? Ah, no, tengo ni idea porque nunca vi las comedias. Pero sabía que estaba en mi casa... Pero ya Jorge Martínez era... La hizo llorar como con Ronaldo André. Lloraba todo el tiempo Grecia Colmenares. La novela se llama María de Nadie. Y fue del año 1985 de Telefe. Claro, acá se dio un poco después seguramente. 99. Era la época en que se llevaba todo después. 99, venía después de Tinelli. Una bella e inocente muchacha de la provincia viaja a Buenos Aires luego del fallecimiento de su padre con el propósito de ganar dinero para poder mantener a su madre y hermano. Mirá qué argumento, nunca se... Muy original. Bueno, capaz en esa época era original. Qué raras las vueltas de tuerca que le encontraban a la... Ahí conoce a... A Batata. Al tenista, Batata Clare. Al tenista. Y surge entre ellos una mágica atracción. Atracción. ¿Qué hacía él? Ella rechaza a un cliente rico y este despachado... Despechado le acusa de haberle robado a la billetera. Qué malo. ¿Y ella qué se dedicaba? ¿Por qué rechaza a un cliente rico? ¿Qué significa eso? Bueno, porque no te leí todo. Ah, bueno. Trabajaba en un cabaret... Ah, mira. Yo me acuerdo que a Jorge Martínez lo conocí, no por las novelas, por lo menos no lo recordaba por las novelas, pero después hubo una época en que lo agarraban de punto en las cámaras de Tinelli. ¿Ah, sí? Las cámaras ocultas de Tinelli. Claro, porque justamente por esto que mencionabas, era un tipo muy calentón. Entonces lo ponían a jugar al tenis en dobles, por ejemplo, y le ponían, no sé, un tipo que era un... Desastre al lado. Claro, un zapato. En su mismo equipo. No me acuerdo de eso. Sí, sí, pero era ponerle cada seis meses estaba... Igual, yo no sé cuánto le creo al no sé nada a la cámara oculta. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Uno no quiere escupir el asado, pero... Sí, sí. José María Listorti creo que sigue haciendo eso. No. ¿Que sigue haciendo qué? El otro día... ¿Cámara oculta? El otro día me dijeron, vi ahí a uno de mis hermanos que estaba mirando un video de ese. Empecé a seguir a Grecia a colmenarse. No sé, yo le pregunté... Se entera. Le pregunté y me dice que traían modelos de no sé dónde, no sé. ¿Viste que hay...? Ah, para el extranjero decís. ¿Viste que hay un submundo ahí en internet? Que hay gente que hace cosas y uno no se entera, ¿no? Hoy, digo, ves a María Listorti y ya sabés que es una cámara oculta. Y bueno, yo le dije lo mismo a mi hermano. El 90% de las cosas que le hacía él y le hacía el otro que no me acuerdo el apodo... No importa, ya yo. Ya yo, hoy por hoy, no podés hacerlo. Yo le dije lo mismo. Y no me acuerdo que me contestó mi hermano. ¿Y cómo no te acordás? Porque la verdad estaba impactado que estuvieran... Que siguiera... Fueron como muchas noticias juntos. Cuando José María Listorti está vivo... Agarraste un calendario y te fijaste el año por las dudas que tuvieras... Claro, en ese momento sentí que estaba en la década del 90, no le entendé. O sea, dije, está... Si está Listorti y otra vez están las cámaras ocultas, capaz que volvió a la Fórmula 1. Agarraste la campera inflada, el cassette de Yassimel... Y me fui a bailar a la luna. Porque dije, bueno, se ve que... Pero Listorti trabajó en televisión hasta hace un año, Gonza. ¿Ah, sí? Sí, claro. Este es el show. ¿Y eso qué es? Con Paula Chávez. Y el programa que hablaba de los metaprogramas de Bailando. Ah, el mundo es... No conozco. No, no, no. Pero ahora me acuerdo, sí. El que estaba, el otro, despreciable, ¿cómo es? Mariano Yudica. Con respeto, digo. Pues es. No, no hay que... Despreciable con respeto. Mariano Yudica no está hace años y está Listorti. Yudica, ¿qué está haciendo? ¿Está allá en el cielo haciendo programas? No. No, está haciendo la polémica en el bar. ¿No estaba haciendo? Sí. La versión nueva de polémica. Esofovic. Hace esofovic. Él esofovic. Hacía esofovic. No, una cosa. Creo que sí. Qué bueno. Voy a ver si consigo otra la temporada. ¿En qué año se consigue eso? ¿Lo dan ahora? Eso... No, no sé. El año pasado yo vi que la habían presentado una promo en Canal 4, creo. Gonzalo, ponete un poquito más actualizado en la televisión actual y abierta. No, no, eso... Porque mañana vas a tener que ir a dar la cara. Sí. Pero no me van a preguntar estas cosas. Ah, yo no sé qué te van a preguntar. Te pueden preguntar por Batata. Paso. No. Batata, sí. De Batata puedo hablar, porque a Batata lo conocí en el chat de gol. Es una buena anécdota. Pará, y si te quieren conocer, ¿sabes qué? Pueden participar la gente y ir de público. Hay un sorteo en la página de Tele 12. Sí. Y la gente puede ir y ver a Gonza en vivo. Qué genial. Qué decepción para la gente. Que les puede contar cosas de Batata. Les muestro las fotos en el celular. Y les digo. Y ahí voy, puedo contar y firmar por el Batata. Bueno, no sé si tanto. Que digan, yo conocí al Batata, claro. Y firmo. Se va a llenar de gente con esto que estoy contando. Vos sí me pueden preguntar muchas cosas así. Paso. Y yo no sé qué te van a preguntar, porque no trabajo en la producción de la columna de la gente, pero hacen preguntas. Yo que vos me preparo. Estudié toda la noche, Gonza, como si fuera por un examen. ¿Y qué tenés que estudiar tu día? Y sobre Batata, que es lo que me van a preguntar. Soy el Uruguay-Cataloño y el Batata-Clerk. ¿Por qué te van a preguntar sobre Batata-Clerk? Que era tenista, que llegó creo al tercer o cuarto lugar del ranking y después que tiene una nena que es... Lo de la leche de almendras es un dato... Lo de la leche de almendras no es menor. No creo que les importe el Batata-Clerk. O leche de avellanas, capaz. De avellanas nunca había escuchado. Debe ser de almendras. Debe ser de almendras. Que él en Chile conseguía. Pero claro, para Chile es mucho más fácil de acá... Yo casi le digo, mirá Batata, yo te puedo conseguir, pero no creo que te llegue fresca. Pero la leche de almendras se prepara además, licuó esas almendras. ¿No le diste la solución, Gonza? Le voy a mandar un mensaje. ¿Qué le vas a mandar un mensaje? Compra almendras y se la licúa, río. Bueno, Batata, nos conocimos en el 2014 en el Char de Gol. Ahora, lo tengo que ubicar. Hola, Batata, Batata, Luis Batalla, Batata, no, Reina Batata, Bazar, no me ofrece. No debe tener Twitter, Batata-Clerk. Qué lástima, che. Y búscalo por su nombre. ¿Sabes qué es el nombre de él? José Luis. José Luis, claro, yo te iba a decir. Nacido el 16 de agosto del 58. José Luis, Clerk. ¿Con qué va? Con C-L-E-R-C. Jo, mirá, acá está. Ah, lo encontré. Sí, le escribí, le voy a escribir. Batata, claro. Vamos a escribirle todo. Hola, en serio, le vas a escribir. Vamos a... Sí, sí, me parece un mejor. Todos con un hashtag ahí que les llegue. Aclarale por la duda, porque capaz no se acuerda, Gonza. No te quiero... Sí, quiero decir. Hola. José... Acá la Wikipedia dice, brilló a sus comienzos de la década del 80 cuando alcanzó el puesto número 4 del ranking mundial. Viste, yo te dije. Fue un baluarte del equipo argentino de Copa de Davis, al que llevó a disputar su primera final de Copa de Davis en el año 1981 junto al legendario Guillermo Vilas. Viste, yo te dije un poco lo que yo había dicho. Igual en Argentina su figura... Andá para adelante, tipo el 2000 algo, a ver si cuenta cuando estuvo en el chat de gol. A ver si tiene una entrada a Wikipedia. No cuenta, porque termina medio ahí, se retiró y ha trabajado en academias de tenis en Argentina, México y Estados Unidos y también ha desempeñado como periodista de las transmisiones televisivas. Y ahí no habla de Roland Garros 2015. Un poquito antes. En 2015 él en Roland Garros se va antes. Y yo me lo cuento... Yo no puedo creer que sigamos discutiendo la vida. En el encuentro de Charlie Goyle. Es el octavo jugador de la historia con más títulos sobre Arcilla que día 21. Sí, mirá, pero dice algo de la nena. De la nena. De la nena no dice nada. No tiene cónyuges, biografía. No dice nada de la... No, no. Porque ella tenía tolerancia. A Ruggeri lo confundieron con Batata Clá. En México. ¿Se parecen con Sabó? No, no tiene nada que ver. Nada que ver. Cuando cuentes lo de la hecha de Hermedra. Se llama Dominique ella. Dominique, la nena. No, porque Dominique... La nena, sí, él me dijo. La chancleta. No, claro. Hablamos pilas. Después son José Luis y Nicolás. No, perdón. Juan Pablo, Nicolás y Dominique. Él me habló de ello. Yo le dije, mirá, de varones no puedo hablar nada porque yo, hijo varón no tengo, estaría hablando de cosas que no sé. Volviendo al tema de la leche de almendras. La bautizaron a la nena en el año 2011. Claro, chiquita, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y por eso él me dijo todo lo de la leche de almendras. Este, pa, qué mala... Pero qué, ¿cómo haces? ¿Cuántas almendras? Era chiquita. ¿Y hace cuánto fue esto? ¿Licuás almendras, Gonzá? ¿Hasta que te quede leche? Le pones, creo que, un poco de agua y vas licuando. Nunca hice, pero hay mucha gente que toma y es así. José Luis, claro. ¿Te acordás? ¿Guandana no está embarazada de nuevo? No. ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué? No sé, bueno, no importa. Chicos, no me inviten a ningún programa porque no estoy nada. No estás en papá, Jimena, no estás en papá. Acabo de Guandana de embarazo confirmado. Espero otro bebé, estoy de dos meses. Bueno, no, no, pero no, 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 ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No sé qué es esto. ¿Qué estás buscando? Yo te voy a decir una taza de almendras, agua purificada, una cucharadita de vainilla opcional y una o dos cucharadas de miel opcional. Pero es eso, básicamente es agua, almendras, prende la licuadora. El otro día me puse a hacer leche. La tenés que ir dejando descansar, creo, pero básicamente es eso. La otra es que te aparezca por todos lados donde está él con una botella de leche de almendras. Yo además consumo mucha almendra. Para la nena. Para la nena. Para la nena. Uy, quedo nota. Para la nena queda más. Para Dominique. Hace bien. ¿Cómo anda? Se le lleva a hacer una bolsita. Claro. Sí, sí, cicloc. Una bolsita, ziploc. Qué bueno, no le bueno. Mirá, cuánta cosa le dimos a la gente. Leche de almendras. Bueno. Es modelo y famosa. ¿De batata o Dominique? Dominique. No, no puede ser modelo, si tiene 5 años Tiene 21 años Dominique Clark Unas piernas larguísimas, una altura prometedora para las pasarelas Su papá, José Luis Clark Le apoyó a dar sus primeros pasos en el mundo de la moda ¿Pero cuánto fue que te lo contaste? Luego de vivir 7 años en Miami, desembarcó en Buenos Aires Y está dispuesta a seguir su carrera en el país Esto es de 2006 Y tenía 21 años Para vos, no Hola Tengo la señora Palanina Ah, sí, sí, tiene 20 ¿Cuánto tiene? En el 2011 tenía 27 No, porque es el bautismo de la hija de José Luis Clark Ah, pero fue hace 30 años No, viernes 30 de septiembre del 2011 ¿20? ¿Cuánto? Batata y Gisela con su beba en brazos posan juntos Jerónimo Hijo de 19 de ella Y a Dominique de 27 ¿Tiene nieto ya? Tiene nieto, capaz que es la de las almendras No se podía salir a buscar leche de almendras ya sola Ah, mirá, claro Estuvo en Miami todo Dice, mi abuelo fue profesional de remo Y mi padre, uno de los mejores tineristas de Argentina Comer sano y hacer deporte Sabemos que hasta el día de hoy Está muy presente en mi vida Por eso tomé leche de almendras también Ay, por favor, salgamos rápido Porque todo cambió de golpe Estuvo un giro inesperado esta charla De golpe Estudió moda, trabajó en Aguada Que es de Aguada Sí, los ingredientes Los ingredientes de esta conversación me entran a preocupar Bueno, tampoco me hablabas de una niña Nadia tiene como 30 años Se está viniendo Estoy viendo que da vuelta ya La picardía está llegando como las nubes Desde el este Capaz que tiene otra hija No, no, no Yo creo que ya hemos hablado suficiente De la leche de almendras Otro matrimonio de una hija chica Que era la que hablaba Que no es Dominique Claro, claro Sí, tampoco pudimos Hablarme él tanto De su vida sentimental No daba, ¿no? No daba tanto En ese momento Bueno Hablábamos más del tema de la seguridad Y eso, cómo estaba la cosa acá Ya, bueno Sí, sí, eso sí Le dije, mirá Le digo Yo te soy sincero Mirá, Batata Le digo No sé Yo lo que sé Que a mí en Montevideo Nunca me robaron Me robaron en Bruselas Anda llevando Bueno Quedó de cara ¿Te robaron en la calle? No, en la estación de tren Y me dice Pa, me dejas helado Bueno, yo me quedo acá Me dice Bueno, Batata, hablamos Te descuidaste La seguimos Ese es el típico uruguayo Que acá se cuida Y viaja Y se descuida A primer momento No, no, no Yo no quisiera rascar ahí Porque Pueden rodar un par de cabezas ¿Viste? De compañeros Fue un episodio doloroso Porque Por un momento Nos pusimos el cuadro al hombro Con un par más Para tratar de ubicar Todo como era la cosa Y Hubo gente que A dos manos, ¿no? Estaba todo Que fue adentro De una terminal O sea No es frecuente Que te pasen Bueno, aparentemente Después nos enteramos Que sí, que era frecuente Que afanaban en esa Te descuidaste Es lo que te digo Dijiste primer mundo No, no Yo no me descuidé Que era primer mundo Yo confié Dije, bueno Confiaste en otra persona Claro, confié En un grupo de gente Que tenía un montón de valijas alrededor Y que se fueron al baño Y las dejaron ahí Empezaron a ir Y marcharon dos Dos equipajes de mano El mío y el de Nogueira Que bueno Les conté que yo viajé con Nogueira No ¿Con Miguel? Con Miguel Nogueira Sí, sí, sí Viajamos con Miguel Y bueno, los dos Bueno, tuvimos esta situación De denunciar Todo Y caminar por el Por la zona ¿Y a quién habías dejado? De bastaban Además a mí me afanaban El pasaporte encima, ¿no? Nogueira no Y a Batata tampoco Batata tenía Pero Batata no estaba No estaba Batata no estaba Digo porque Capaz que la gente se engaña Uy, pobre Batata ¿Lo robaron? O Batata, mirá No, Batata no estaba Como me robaron Conocí a Batata Yo no conocía a Batata Lo conocí Porque me robaron ¡Sos un abuelo, Gonzalo! Pero, y estábamos Gonzá, de ahí aprendiste Varias cosas Estábamos Nogueira Esa Eh... Vilar Eh... María Noel Domínguez En el medio Silvestri Canario Seca Y... Erramuspe Adelante Erramuspe ¿Qué estás haciendo Una alineación? No, y bueno Los compañeros Sí, dale, adelante No, ya... ¿Ya está? No, había más ¿Y vos de qué jugabas? La turca Mirraji ¿Y a quién dejaste Con todo el equipaje? Y bueno A todos los que no estaban conmigo Pero Gonzá Cuando hay tanta gente Yo estaba comprando una botella de té Está, pero hay una cosa Si vos vas con alguien De confianza Una, dos personas Que te dicen Se van a quedar acá No, no, ya sé Si vas con 500 Llevaste tu equipaje No, pero está Ah, llévatelo Lo que me falta ahora Que me venga a dar lesiones Escuchame una cosa No sabés ni qué pasó Y me estás dando lesiones de vida Le dejaste a 500 A cargo de tus cosas No, dejé a 500 A cargo de mis cosas Había 5 Es como si yo ahora me levanto Y dejo acá las cosas Y te digo Vos Y me voy No fue que dejé tirada la mochila ¿Quiénes son esos 5? No, no, no importa Era un circo Como si estás bailando Vas a un baile Vas a un baile Vas dejando Es lo que hace ahora la muchachada Tirá las camperas en el medio Ya no se hace eso Y bueno Vos dejá la campera en el medio No le tenés que decir a los demás Miren que me voy al baño Cuídame la campera Te la pisan Escuchame una cosa Bueno, sí Hay gente que se la pisa Pero no Acá Fue un baño que se la pisa Yo dejé las cosas ahí Porque estaban todos los equipajes nuestros Y se empezaron a ir todos Quiero nombres No, no Y mirá si me toca viajar el día de mañana Quiero saber a quién confiar El día de mañana Pero si vos no vas a dejar ¿Cómo no tenías el pasaporte encima? Claro, mochila Y lo tenía encima La mochila de mano No Ah, pues te robaron la mochila Claro No, la valija no Me robaron el equipaje de mano A mí ya Nogueira A los dos Nogueira tenía la computadora Se la acababa de comprar Pobre Nogueira ¿Qué cosa la computadora? De Nogueira Este, Batata no Saludos a Nogueira Batata no fue Batata no le robaron nada A Batata no le robaron nada ¿No había sido Batata que les robó? No, porque él estaba en el char de gol No sé si te dije Venía de Roland Garros Porque iba a estar en Bélgica Sería medio pelotudo Salir de París Irse a Stamberet Y bueno, para ver O hasta Bruselas Para tomarse un tren Volver al char de gol ¿Y cómo viajaste sin pasaporte? Y bueno, les dije Mirá, soy de la radio Tele Todo Ah, sos famoso Dale, vengo con Batata Estamos hablando de la leche de almendra Da, pasaporte No importa No viajé sin pasaporte No le llamaron Me vino a buscar Walter Cancela Que en ese momento Hasta Hasta Seis horas En ese momento Era embajador Frente a las ¿Cómo es? A la comunidad económica El padre Pablito Y doce horas después Ya no era más O sea que ahí quedaste encima Fui el último acto administrativo De Walter Cancela Antes que Sí, exactamente Pero llevó a ayudarte Sí, macaludísimo Me fue a buscar Bueno, tuve la suerte Que estaba rodeado De ahí que yo hice una Pesadilla Pobre No, no Llamé a Cancillería Diciendo que para mí Tendría que haber un teléfono Yo sé que hay preocupaciones Mucho más grandes Pero tendría que haber un teléfono Que uno pueda llamar Que te ayuden a resolver cosas Porque es horrible Es un momento horrible Y además no hablas el idioma No sabes a quién llamar Decís, ¿qué carajo hago? Está, resolvés No en todos lados Tenés con su lado todo Segundo Las tarjetas Los documentos Pedís a alguien que te denuncie Pero no podés volar Con la denuncia No, lo que pasa Es que vos llamás para denunciar Si vos tenés para llamar Llamás Pero si vos le pedís A alguien que denuncie La tarjeta dice No, tiene que llamar a la persona Claro, lo que hacen Pero me están afanando Claro, no sabes el idioma Me la sacan afanando Y no sabes a quién llamar Llamás a Uruguay Y le decís A un amigo o a un pariente Solucioname esto Si es un domingo Suerte en pila No sé a quién llaman Para ver a dónde Tenés que llamar De allá Y además que estabas Bastante acompañado Digo Estuve acompañado Unos minutos Por suerte Me ayudaron Me dieron unos mangos Llamaron a Cancela Claro, pero estás medio solo No, porque ellos se tenían que ir Obvio ¿Y cuánto más que te quedaste? Yo lloraba Yo lloraba Yo lloraba Tenía una angustia Me habían afanado cosas Que ni siquiera eran mías Me habían afanado de todo ¿Y alguien se hizo cargo De esos cinco que estaban? ¿De qué? De esos cinco que estaban ahí De batata ¿Me decís? ¡Bata! No, éramos veintipico de personas No, de los cinco Que le dejaste el equipaje No, no, no Los que estaban cerca del cagadún Se lavaron las manos ¡Ay! Me voy a comprar una revista De golpe se leen en francés Entraron a buscar No, no Por suerte Tuve varias suertes Que Salvador estaba siendo pasajero En trance Y tenía Estaba en Bruselas Y tenía donde quedarme Ah, bueno Pero tenías Tuviste un De todas maneras Una suerte Walter cuando me fue a buscar Me llevaron hasta el consulado Me tramitaron el pasaporte Que es un pasaporte Que te permite Provisorio Para viajar Me ofrecieron Que en todo caso Si no tenía donde quedarme En lo que suelto Me podía Me ofrecieron que me quedara en su casa Oferta que por suerte rechacé Digo por suerte Porque si no hubiera amanecido Y amanecimos con la noticia De que sale en el diario El Observador De que le habían pedido la renuncia al cargo Lo cual hubiera sido un desayuno Bastante incómodo para todos Digo Porque no era un momento Que yo no tenía tanta confianza Como para estar en el desayuno Pasame la mermelada Así que bueno Te pidieron la renuncia Walter Este Mirá Roban a Camarota Ahí a Nogueira Mirá En TV Show Estabas en TV Show Yo me enteré Pero no por la prensa Y bueno Lo recogió la prensa Lo recogió la prensa Con el titular de inseguridad Inseguridad Claro Habría que aclarar Que la inseguridad Fue en Bruselas Año 2016 No 2015 creo 2015 Sí 2015 creo Sí Me parece que fue en 2015 Lo sabes por tu encuentro Con Batata ¿Verdad? Recuerda por el encuentro Con Batata Porque yo les dije Bueno Fede Decime que ya tenés Elegido el tema Tanda Tanda ¿Qué elegiste Fede Para el día de hoy? Conocí cosas preciosas De Bruselas Gracias a eso Y fuiste antes Y los atentados Porque después Bruselas te iba a decir Las estaciones Y todo eso Conocí el mato Te iban a revisar Bastante la mochila El nenito pillando Ya lo conocía Pero conocí el ¿Cómo es? Matongué Creo que se llama Matongué El barrio de congoleño De Bruselas Que no sabés lo que es Vos venís caminando Estás en Bélgica Digo la gente comiendo bafle Bueno Lo que hace la gente en Bélgica Chupando cerveza Alisándose los bigotes Esas cosas que hacen los belgas Bailando canciones Medias tirolesas Medias alemanas Hasta ahí Y de golpe Bruselas El congo Gorilas Digo Colores Pará ¿En serio? Utus y Tutsi Corriéndose con machete De una cuadra a la otra Impresionante Junio de 2015 Viajaste Sí ¿Vos viajaste conmigo? No, no Acabo de ver Cuando fue lo de Fue cuando estalló Todo lo de la FIFA Sí, pero acabo Porque esa se fue para Zurich Ahí va Así que Él no conoció a Batata Porque no fue por París Via París Bien Bueno, 50 minutos pasan de las 12 Sato Estaba la reina Batata No Vamos con almendra Ana no duerme Buá Buá Está No es leche de almendra De todas maneras Nirvana sonando Una en punto Frances Farmer Will have her revenge On Seattle Eso Gracias Fe Yo le hacía señas A Valencia ¿Cómo era que se llamaba este tema? Sí, mirá si te lo iba a decir Y mirá si yo me iba a acordar De todo esto Gracias Fe Por leerlo Bien, G Me llegaron una cantidad de mensajes Sí, al 093 6052 Y otros que lo han hecho Al 9390 Compró fijo Vea No, G Y Arroba Justicia Radio En Twitter En Twitter Uy, me enganché tarde Me ¿Eh? Ah, con lo que me gusta Top Gun Ni cuando dicen ¿Qué? ¿Qué parte de Top Gun? No lo sé No estábamos hablando de Top Gun No, pero hay alguien que también decía que se enganchó tarde No pude escuchar desde la de Ran Que me podrían repetir el disparate que dijo no le doy gracias No, no, no No dijo nada Hoy dormí bien Tengo mis horas de sueño Así que estoy mucho más coherente Ay, Sato, Sato Qué cosa linda sos Juguemos al Carcobain Vos agarrás la guitarra Y bueno ¿Y qué? Llama a Braulio Que te cuento el final Braulio tiene A ver, quiero ver Qué puso Braulio Porque tiene mensajes fuertes ¿Sabés? ¿Cómo te gusta la chanchada? No, girá, girá Ay, yo te... Mirá Lo que quiera es ser Bonomi Una escopeta en cada patrullero Recién me enganchó ¿Qué pasó con Ilsa? Sato Si no arrancas con César Batata por ir redón Anda a la rambla Y a costa Banana Acá dice batata Banana Renunciaba Manco inútil Era para arrancar con la reina batata De acá a Bruselas Eso es una vergüenza para tu familia Yo dije de poner la reina batata, ¿no? Es medio fuerte la reina batata igual Y sí El cocinero la va a limpiar Es como una... Todas las de María Elena son un poquito... Todas, ¿no? Es que no me la acuerdo, no me la acuerdo Me suena la cabeza, pero no me la acuerdo La reina batata sentada en un plato de plata El cocinero no la miró Y la reina batata se asusta Porque la quiere limpiar La va a limpiar el cocinero La va a limpiar el cocinero La tortuga Manuelita se va hasta la otra punta Para hacerse toda botoxiada Y cuando llega Se volvió a volver vieja Porque tardó tanto en llegar Que todo el botox se le fue Además, el mensaje de que para su enamorado O sea, enamorada se tiene que ir a botoxear Que rejuvenecer Está bien ¿De qué? Está bien Tiene actualidad Y te das cuenta que era una adelantada Ella ya manejó Cosas que culturalmente vinieron mucho después Sacá esto, por favor Capaz que si no haces esa canción No pasaba ¿No tenés una de Me first and the gimme gimme De esto? Bueno, entonces no Gonza, gente que te tira temas Para hablar en la nota ¿Con batata? No ¿Mañana? Mañana Con la pan Gonza, podés hablar de tu experiencia Como modelo de ropa interior Sí, puedo contarse Pues medio, ya Ya quedo atrás No, y claro Que te iban a invitar por ¿Te depilabas? ¿Hace cuantos años? Me tuve que depilar ¿Con cera? No ¿Gelette? No sé Me depilaron con algo Yo qué sé ¿No te diste cuenta que era? Una crema, creo ¿Una crema depilatoria? Era algo raro Que me quemó un poco Claro ¿Pero te tiraron con algo? No, no me tiraron No No, se desprenden ¿Qué fue eso? Es raro Una crema depilatoria Me tuve que Las piernas Ya Exacto, por Dios Era mi época de teatrón Entonces yo las piernas ya estaba Pero el torso, no Era como una crema No, tampoco que eso es tan peludo Bueno ¡Qué muestre! ¡Qué muestre! ¡Qué muestre! Bueno, soy capaz que sí Ah, bien, sí Está bien, está bien Se ve que la última imagen que tengo de tu cosa Ya estaba depilado Sí, tenía 18 años Estaba depilado En esa época era lo único que llegaba en fecha No había casi atraso con Argentina de hablar de las La leche de almendras, me imagino No, de las novelas Ah Que prácticamente era Yo pensé que hablaban de batata Eh No, demoraban un poco, eh Mi gran amor fue Luis Alfredo Carlos Mata La novela Cristal Siete años más o menos tenía Eh Fue, digo, porque ni bien conocí a Bruce Ponerle a los nueve años Soy suya para siempre Y no lo comparto Está muy bien, está muy bien Dice Gonza Ah, Gonza, Bruce es mío Bueno, hay que ver Eh Y Por el 0936052 Bueno, recibimos anécdotas de la gente con Batata Clercoy Ah, sí Fundamentalmente Esa es la propuesta de comunicación La propuesta, sí Arroba, Justicia Radio 9390 con el perfil Aparentemente Martínez Este Tuvo ahí algo con Verónica Castro Me dicen acá Ah, mirá No lo sé Mirá, mirá O sea, que Cristian Castro es hijo de Martínez No, bueno, no No, no me dan las fechas No dijo Martínez No, Gonzalo No, no, Martínez Daniel Martínez No, Daniel Martínez No, no, no Ah, no, no Jorge Martínez Daniel Martínez es el padre de Cristian Castro No, parece que no Tenés razón, Gonza Qué vergüenza Que te roben en Bélgica Y Bonomi De brazos cruzados Comiendo batatas al horno No, pero Pero atrevieron las cosas Porque la gente atreviera como Sato No sé qué hace Bueno, acá nos ponen ¿Qué me robaron? Claro, y justo en Bélgica Con el gentilicio, ¿no? Claro Todo picaresco Los dibujitos en la TV abierta Son así Canal 12 Sábados de 8 a 12 Domingos de 8 a 9 Canal 5 De lunes a viernes De 11 a 12 Y de 17 a 18 a 30 Sábados y domingos De 9 a 10 Los domingos, perdón Porque estoy apuntando Domingo 8 a 9 Etcétera Que dice que en el 4 Pasaban algo Los sábados de mañana Más que nada Pasan películas infantiles Claro Claro, sí Lógico Pero acá nos ponen Como hija de la frontera De Artigas Nos aclaran La Globo era lo mejor Dibujitos Yulla Y más Obvio que aprendí a hablar Primero en portugués Antes Está bien Es muy lógico Pasa mucho además En la frontera Igual creo que en esa época Disfrutábamos más Los niños ahora Tienen tanta oferta Qué lindo Era los viernes Cuando salía de la escuela Y mi mamá Me llevaba al videoclub A elegir una película Para ver el fin de semana Los fines de semana Las mañanas Eran solo para los niños En el 12 Habían dos horas De Cine Baby Hasta el mediodía Que arrancaba El Club de las Tortugas Ninja Seguido por Gladiadores Americanos Y en el 4 Requetes A2 Y Requetes Domingos Alguien dice Que también daban Star Trek en el 10 En la seguidilla esa de ¿Ah, sí? No me acuerdo No lo recuerdo No cuando yo tenía La obsesión esa Que miraba toda la tarde Porque si no Lo hubiera mirado Y no tengo recuerdo De haber mirado Una serie de Star Trek así No lo sé Acá alguien dice No me jodan Yo llegaba a la escuela Y miraba a una hora La señal de ajuste Y después Super Ratón Y la Rumida Atómica En 1964 Claro, bueno Siempre se puede estar peor Realmente Y si nos mandan un mensaje Bueno, gente Durante la dictadura de Terra Que vivió su niñez En la dictadura de Terra No tenía ni televisión Así como lo Así como lo escuchás La cantora TV educativa, Gonzalo La TV educativa Con decirte que era mejor Peter El cajón de los juguetes Y los documentales De Transstell En el 5 No, claro Las manos Había como unas manos Que sabía solo las manos Pintadas Ay, sí En tele educativa Era la pasta base Era como Era una cosa que era impenetrable La televisión No, no, no Había unas cosas que El sello de hoy Era muy bueno El sello de hoy La Academia de Filatelia Del Uruguay Presenta El sello de hoy Y ahí te salían Con un sello de nada De nada que ver No tenías ni idea De lo que hablaban Bueno, en el Sello de hoy ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Te agarré No leen la mentira Dijiste que cuando ibas A la escuela de tarde Mirabas la tele de mañana Y todos sabemos Que en esa época La tele blanco y negro Empezaba de tarde No, Canal 5 Estaba de mañana Y te digo una cosa Miraba a tele a color Estaba dulce Acá hay alguien Que no sé Todos en nuestra casa Teníamos timbre La casa de Nole Tenía un timbre En un lugar Bastante curioso Pero era de los dueños anteriores Compramos la casa Y tenía Porque un agujero En el piso ¿Un agujero? ¿No te sentabas en el pedal? Nos mudamos Una casa que alguien Había puesto un timbre En el piso Para llamar A la gente Que trabajaba en la casa No era nuestro caso De hecho la casa La perdimos Ya con la que se domició Así que no quedó nada Ni el timbre tienen ahora No me recuerdo Pero bueno En fin Cosas que pasan Pará No te iba a decir algo De la tele No En ese momento Cuando las cosas estaban bien La familia tenía justamente Un negocio Que tenía que ver con eso Entonces Las primeras cosas tecnológicas Que se consiguieron Y las primeras que se fabricaron acá Porque en ese momento Había una fábrica Tenía telecolor Alguien dice Por fin Alguien con quien Compartir sentimiento Perdón Me pasaba lo mismo Esperar los dibujitos Y comerme la Santa Misa Y los sábados Daban Italia Hoy Con Ita Conéctalo con los franchisees Después venía Horacio y Gabriel La tengo 39 Pues sí, claro Teníamos que ver la Santa Misa No te quedaba otra Porque si no ¿Qué te quedaba? Leer un libro ¿Qué ibas a hacer? Sí, Gonzalo Díaz daba Star Trek La nueva generación Con el profesor Javier Como el capitán Sí, como el picar Claro Pero no sé en qué año fue eso Sinceramente No lo recuerdo Sí, sé que lo dieron Pero no Yo no me acuerdo ¿Y los Ositos Gumi A las 5 de la tarde? ¿Lo van a dar a las 5 de la tarde? Sí, sí Para mí Sí, para mí sí En nuestra época no No Los Ositos Gumi Empezaron en Cine Baby De 11 y media a 12 Era como la estrella No, pero entre semana También lo daban Lo habrán dado después Lo habrán dado después ¿Está? Lo habrán dado después ¿Está? Habla bien Bueno Canal 5 A las 17 metía Hanna Barbera Estilo Random Vos ponías Y no sabías Que te tocaba Ver Dice Podía ser Don Gato Scooby Doo Birdman Estaba Birdman Y la hormiga atómica Sí Y los montañeses Los Osos Montañeses Vos sabés que nunca En la vida No es verdad Los que decían La remera De los Osos Montañeses ¿Cuál es eso? La he buscado Los que hablaba Todo Y no se le entendía Lo que decía ¡Ah, man! Ya tenés Regalo cumpleaños O de antes No sé si puedo esperar Pero hay una cantidad De lugares que hacen remeras Bueno, dale Tráiganme una remera Pero que esté buena Bueno, ¿y qué? No, no, no Una imagen podrida Tamaño A4 La mesa de los domingos Era la previa de Fórmula 1 Cuando el Canal 4 Pasaba las carreras en vivo Sí, pero Yo disfrutaba mucho De las carreras Pero recordemos Que las carreras Que las daban Los domingos de mañana Es un puñadito de carreras ¿Qué imagen te gusta? Ninguna Mirá la cara ¿Está? La que está con la copeta ¿Está? Sí Ah, es muy buena Está, subir a las redes Sale O la de al lado Está bien Le encargamos la remera Pero me gustaría Que dijera algo ¿Cómo qué? No sé Ahí vino Era el momento Pero hablaban Como los barrios ricos Era medio Él era medio No, no Tenía un aire ¿Sabés a qué me da el aire Ahora que lo veo Con la escopeta? Es horrible esto Pero tiene como un aire abarreda El vínculo que él tenía Con su familia Porque lo vivían tratando mal Él estaba tranqui ¿Viste? Y me lo imagino Diciendo Eh, anda a podar la parra No, no, no No, no, no Ya no lo voy a enseñar Nunca se le entendía a nadie Tiraba palabras sueltas Era un dibujo maravilloso Maravilloso Los ositos gumi Van entre semana A las 17 Porque van al 12 Parece que la década De los 90 Eso La década de los 90 Perdón ¿Sabés qué? La década de los 90 ¿Sabés qué había antes De la década de los 90? La década de los 80 Y también había tele Y había dibujitos Mirá lo que te digo Está La fiscalía de casa Luis Moreno Y sus muñecos Monchita, Mancario Roquefuele A las 12 Pensaban a las dibujitos Lo odiaba profundamente Uno de mis peores recuerdos De la niñez Es cuando me sacaron Los dibujitos de la mañana Por los teletubbies Los miraban antes de ir a la escuela Esa generación de teletubbies Estaba heavy Estaba jodida Otra Otra vez Otra vez No, no, no No se olviden De las tardes de series Por Canal 2 En los 90 De lunes a viernes MacGyver Entre otras Y también de tarde Super Force Que no me acuerdo cuál era Los sábados Pila de series Antes de las películas Está bien Porque empezaba Sábados de cine Sí, sábados de cine Tenía matinee Cuatro funciones Sábados de cine Claro Una empezaba A las 2 Otra a las 5 La de las 2 estaba buena Ahí te daban películas Tipo Conan No Conan Pero de ese estilo Hércules No sé qué A veces estaban buenos Tenías El problema que tenías Sábados de cine Era perfecto Hasta que llegabas A las 18.30 19 Por ahí ¿De qué tenías? ¿Qué tenías? No me acuerdo No, pues nadie vio Televisión ¿En los desfiles? Ah, la pasarela Otoño, invierno Otoño, invierno No, verano Primavera, verano Otoño, primavera Y vos decías Qué garrón esto No entendías nada Yo me acuerdo Estar sentado con mi abuelo Mirando eso Por eso te era media hora ¿No? Porque además Ni siquiera te da Para comentar Dicho con todo respeto Pero ni para cosificar Porque realmente La modelo de pasarela No, no, no No es un desfile riff Tampoco, ¿no? Más bien que no No tiene nada que ver Y viste Cuando es moda Igual van con ese Con un poncho Que le deja los ojitos Para afuera Y todo Y las veteranas Y tocan Estas aplauden En la primera fila Gorros grandes Y blazers de colores Me acuerdo Otoño, invierno Mi abuelo Muy frustrado Decir Lanzar el comentario Son como Son todas Son todas Como un libreta de quinela Alta y flaca Larga y flaca Porque las libretas de quinela Las largas Y van cortando El paisa Lo dice Gonza, mi hijo Te sebaste Mirá que no estás en Uruguay Bruselas es otra cosa La viveza bruseliana Se pone brava Se dio cuenta Se enteró tarde Ese fue el detalle Los domingos A las 5 pm El 12 daba Disneylandia Podía ser películas O dibujos animados Nosotros ya estábamos Más grandes con Gonza Los domingos Sí, lo recuerdo Mentira ¿Eh? ¿Qué? ¿Dije algo? ¿Lo dije o lo pensé? No, no Tengo Quedó tapado por la toga de Jimena ¿Qué te pasó Jimena? No, me voy a ver ¿Estás muriendo? En el 5 daban los mundos de Yupi ¿De qué? Sí, también Los mundos de Yupi Ah, imagino Tomaban Los mundos de Yupi No, era un muñeco Era un muñeco enorme Naranja ¿No se acuerdan? No ¿No? Sí Me acuerdo de Barba, papá ¿No se acuerdan? Eh, sí Y estaban los vloggers No, los vloggers No, los vloggers Los vloggers Estaban buenos Vos fuiste vlogger No, no fui ¿No te acordás que Hace esta semana Confesaste que tenías Tu fotologa activo? Tengo 34 Tengo 34 Recuerdo tanto Los Osos Gómez De lunes a viernes Como en Cine Baby También daban aventureros Del aire Y familia aviónica Bueno, tal Tenés 34 Ese es el problema Por eso no vas a ver Nubeluz No, pero Sábado se la abraza Gabriela Nubeluz Me calienta Porque yo tengo clarísimo Lo que daban en Cine Baby Yo fui a ver a Nubeluz Al cilindro Me acuerdo Ah, qué lindo momento Jimena ¿Y cómo estuvo? Uruguay ¿Se acuerdan? El palitroque ¿Y cómo estuvo eso? El conozófico Yo nunca vi Nubeluz Nubeluz es que una Sí Estaba ya animando programas ¿No? Y que después Había denunciado Mucha familia Ya en peruanos ¿No? Creo que sí que eran peruanas Que decía que Había como una cuestión De cuando ibas a hacer El casting Para presentar Quedaban todos Con rasgos más europeos Que discriminaban Por una población Con la decencia indígena Importante Eso ¿Qué? No es exclusivo No, no Pero un programa de niños Discriminaba niños Entonces vos no Vos sí Ah, lo del público El público Más allá de las conductoras Ah, yo pensé que con los conductores O que yo No, el público ¿Sabes? Yusha es re indígena Yusha es re brasilero Vos ves eso y decís Ah, mirá Transtel Un programa para niños Transtel No, no Lo que decían es que más allá De las conductoras De las conductoras También pasaba Como pasa en las tenerovelas mexicanas Que las protagonistas Y los protagonistas Siempre tienen otro Sí, sí, exactamente Los halcones galácticos En el 12 a las 17 Gonza ¿Te hablas de vos solo? Halcones galácticos Halcones galácticos es canal 10 Es canal 10 Sábados de tarde Para mí Te digo como si yo te dijera 6, 7 de la tarde ¿En qué contexto? Otro Otro Con todo el respeto ¿No? Y el afecto que le tengo Pero otro programa Que en la niñez Era crudísimo ¿Cuál? Un sábado Porque vos decís Bueno, está Programa bus de los sábados Ah ¿En Don Francisco? No 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 Canal 10 La revista Estelar Ah, la revista Estelar Para niños era como Por favor ¿Y cuándo termina eso? Dios mío Y vos veías que Seguía y seguía Y seguía ¿Y cuándo va a terminar esto? Por favor ¿Cuándo van a dar algo Que yo pueda mirar Que me parezca entretenido? Se lo suplico Y para mí después En algún momento Se ve que la revista Estelar Pasó a durar En vez de 12 10 horas Y esas dos horitas extra Estaban los halcones galácticos Algo así Alguien manda Soy del 82 Moría con Yuya Y la fiebre al Prado Una vez que vino Y no quise asumir Mi emoción Mi mamá me preguntó ¿Por qué lloraba? Y le dije que me habían pisado Llorando delante de Yuya Algo lindo Gonzalo No me acuerdo Creo que éramos un poquito más grandes Pero los domingos ¿Qué veías? Y participabas a veces Largo ¿Cómo? Feliz domingo para la juventud Sí Canal 4 ¿Era el 4? No me acordaba Sí, exactamente ¿Qué canal? Lo recuerdan acá No, era el 10 Yo no me acuerdo Era el 10 Pero no había algo parecido En el Canal 4 Sí Sí, feliz domingos uruguayos Con masa ¡Qué momento! Que la prueba final era con Con una bicicleta fija ¿Pero qué año fue eso? Una bicicleta fija Y tenía que El que más rápido hiciera No sé cuántos kilómetros Y lo relataba El Pocho de los Santos Mirá El Pocho de los Santos Que era quien Pensar que tuvimos momentos curiosos En la historia de la televisión De este país Dos programas dedicados A la vuelta ciclista Uno en el 4 Y el otro en el 12 Me imagino Montones de clientes Hiper vendidos Los dos Una cosa rarísima ¿No? ¿Viste? ¿Cómo puede ser? En uno estaba El Pocho de los Santos Creo que estaba En el 4 Redondito, redondito, redondito Dice el Pocho de los Santos Nadie veía El Juego de la Oca Dicen acá Yo siempre lo iba a ver Bueno, estamos acá Con este Realmente El túnel de los recuerdos Sí Pero bueno Los sábados de los 90 Ritmo de la noche Ah, bueno Eso ya es mucho más cercano No, bueno Pero la gente se enganchó Y enganchó Y enganchó Claro, está tirando Toda la programación Bueno, sí En cualquier momento A los más jóvenes Decirle que somos Una generación educada Por el televisor Somos generaciones Educadas por la tele Lógicamente Pero No, a mí mi padre Mi padre Bueno, está bien Perdón Si Si no sería más complicado No, nosotros no Yo no veía tanta Y porque no había oferta Ese era el problema No había oferta Tenías que hacer otra cosa Porque te quedabas sin oferta Rápidamente Jugaban Yo jugaba Claro Qué embolo Pero ahí eran generaciones Donde los barrios Eran barrios Y jugábamos No, pero yo no salía Mucho a la calle No, tengo que hablar No quiero hablar De mi infancia triste Pero vos, ¿cómo que no salía? No, salía muy poco a la calle Contate algo De lunes a viernes Y bueno Lo que pasa es que la escuela estaba enfrente No tenías mucho para caminar Tenía muy poco Entonces a mí las opciones Que se me quedaban Eran O la tele O jugar O decís Qué bueno jugar Sí Pero no era jugar con amiguitos Bueno Jugaba con amiguitos Con amigos De otra gente Realmente Imaginad Me haces acordar a Luis Carvalho Una parodia de los amiguis ¿Te acordás? Ah, la de La máscara de hierro Sí Este, claro Mis amigos Sí El día me tenía Mis amigos Una lombriz Pero un día me dieron tallarines Y después no vino más Qué grande Carvalho Y bueno Entonces no Claro, imagínate Tenían que jugar al War solo Claro No es fácil Gonzalo Pero vos ibas de mañana Tenías toda la tarde libre Más difícil Pero justo el War Y bueno Qué iba a ser Pero por lo menos Era largo La gente del barrio Que iba de mañana Era la envidia Porque les quedaba La tarde libre Yo iba de tarde Cortado el horario Y lejos Tenía mucho rato Para ir y venir En camioneta No, pero tenías tele a color Así que me perdía Una cantidad de tiempo Yendo yendo Hay timbre en el piso Tenías timbre Tenías un timbre en el piso ¿Qué no se usaba? Bueno, pero lo tenías Tenías timbre en el piso Una hermana y tele a color Pregúntame que yo tengo eso Mi hermana fue otro año más grande Y en esa época Aparecía 15 años más grande No jugábamos a lo mismo Gonzalo Tenía amigos A eso voy ¿Dónde estaban tus amigos En ese momento? Mirá, Salvador todavía No había venido a España Nunca dejó reprocharse En tal caso los padres América Hidalgo No Nunca 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 se lo voy a perdonar El haber demorado tanto Volver Venir de España Y después Iba a la asociación Sí, cuando iba a la asociación Y ahí estaba lleno de amigos Sí, pero iba martes y jueves Y los sábados Pero los sábados no quería ir Porque decía Bueno, no tengo Van a ir al club los sábados Hay dibujitos Y el resto Media hora de dibujitos Me pierdo la media hora de dibujitos Gonzalo ¿No ibas en la plaza? El único que te tuvo paciencia Fue vos No, tenía otros amigos Pero no me dejaban salir a la calle Y al resto de mis amigos sí ¿Por qué no te dejaban? Ah, bueno Te portarías mal Te portarías mal Te portarías mal No, bueno, sí Capaz que sí Pero me debía portar mal adentro también Bueno, pero no hablemos de mi vida Hablemos de la vida de Batata Clerc Tiene una nena Que tiene Como 30 Que tiene intolerancia a la lactosa Como 30 Gonzalo Cuando había que fumarse Grandes Valores del Tango Eso era una tortura Imagina El día En el día de en haber coexistido Los sábados En algún momento La revista Estelar Y Grandes Valores del Tango Para un niño durísimo Quiero decirte Porque no los leí Y lo digo ahora Te preguntan por el juego Far Cry 5 Claro Llorando lejos Bueno A ver Tengo comentarios Yo sé que hay mucha gente Que estaba esperando ¿Dormiste? Mirá, ¿qué pasó? Cuando pongo ahí La cuenta regresiva Para jugar Te decía Pum Te aparecía el reloj Y de repente Veo 11 y media Que era Faltaba una hora Y 26 minutos Digo Era la una de la mañana Una cosa es empezar a jugar A las 12 Y quedarse Hasta las 5 de la mañana Jugando Otra cosa es ya Empezar a jugar A la una de la mañana Eso es demasiado ¿Cómo me pone contenta Que hayas madurado tanto En estos años, Gonzalo? Pero nos pusimos a conversar Con mi mujer Y llegué a la una de la mañana No te puedo creer ¿Sabes que es culpa de tu mujer? Un poco sí Ella le corté abruptamente La conversación Porque cerró, ¿viste? Cuando vos pisás el tema perfecto No, porque estás en mis padres Una cero cero No, y ahí bueno El tío ese Ah, disculpá Pero Ay, te iba a preguntar A la madre que hablaba Y te iba sola Y le digo Pa, disculpame Pero No puedo creer Bueno Llanto todo Valija Se fue Metiendo la ropa adentro Y yo, ¿viste? Bueno, con el yo estoy diciendo No, no hagas locura No hagas locura No da Uber viene más rápido No, jugué Empecé a cargar el juego La parte esa Donde te muestra la presentación Todo que es muy Está bueno Porque es casi una película Y dije, vos Vamos a dormir Juego mañana Y estuve un ratito De mañana testeando Es en Montana No es en Virginia Montana Yo pensé que era como Un pueblo Es un pueblo ficticio Pero es en el estado En el estado de Montana Mira North Centro Cerca de Washington Arriba No, la verdad Encajaste en North en inglés ¿Qué? Encajaste en North en inglés Recién no me apareció Creo que no Dijiste North North Bueno North Nos tenemos Nos tenemos que ir A una Paus Broadcasting Y come back Justicia infinita El destino Es cosa seria ¿Y por qué hacía tantos adelantos Con la tarjeta? Por una razón Muy sencilla Eran obligaciones Que tenía Para Para contribuir Con Con la casa Digamos ¿Con la casa? ¿Cómo con la casa? Sí, claro En determinado momento La casa de masaje Exige una cantidad mayor ¿Una cantidad mayor De aporte De dinero? ¿La casa de masaje? ¿Y usted usaba La tarjeta corporativa Para sacar plata? En determinado momento Sí Pero espera, espera Primera cosa Usted sabe que Todos los directores mencionados Es el que por lejos Utiliza más ese sistema Para sacar dinero ¿Verdad? Sí, sí Usted iba con la tarjeta corporativa Del Banco República Sacaba dinero Y ese dinero ¿Iba para la casa de masaje? Sí, sí, sí Usted Yo no puedo creer Lo que me está diciendo Doctor Es así, sí, sí Pero ¿Cómo? Era dinero Del Banco República No, no, no Era dinero Que yo tenía Derecho a sacar Pero pertenecía Al Banco República No era dinero De su patrimonio No era dinero De su salario No, no, no Era un sistema Que estaba aceptado ¿Aceptado por quién? Bueno Por Por la madama De la casa De masaje ¿Usar plata Del Banco República Para financiar Una casa de masaje? No, no, no No, no Usar De mi derecho Con la tarjeta Para contribuir Con las arcas De la casa de masaje Usted si se fija Siempre la misma cantidad No, no, no No es la misma cantidad Doctor Acá tengo un gasto De septiembre De mil pesos Y otro de octubre De dos mil Es raro Octubre Capaz que A veces el completo Pero Está todo documentado Esto Doctor Usted me está diciendo esto Y yo no puedo creerlo No puedo creer que esté diciendo Pensé que iba a salir Por la tangente No, no, no Le digo la verdad Me lo gasté todo en puta Justicia infinita El destino es cosa seria